Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Que no puedo liberarme de este gran temor Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Dame fuerza te lo pido entregame valor Lo intenté de mil maneras pero no vi resultados Sacrifiqué varios años que han quedado en el pasado Solo pisoteé los días que con gis había marcado Y maldita sea nada me dio resultado Fui quedando atrapado por recuerdos de mi infancia Sin saber lo que pasaba me cuidaba la ignorancia Luego que tuve razón para pensar en varias cosas Me di cuenta que solo tengo espinas no rosas Las mañanas dolorosas, las tardes llenas de llanto Las noches me arropan cuando ven que ya no aguanto Por las madrugadas suelo pensar a futuro ¿Cómo se vería mi vida si esto no fuera tan duro? Por favor, dime lo que puedo hacer Antes de que mi alma muera y me empecé a desvanecer Tal vez no voy a poder, solo me queda perder Solo espero seguir vivo para poder renacer Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Que no puedo liberarme de este gran temor Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Dame fuerza, te lo pido, entregame valor Solo quiero salir de mi mundo Caer como los que ilumino mi más profundo Será al ver que una vida equivale a un segundo Se sufre, se vive, se llora Si solo quiero triunfar como los más grandes en la hora Tengo el mirar perdido, pero miro atento Ciclos de ceniza que evocan este grande tormento Que empuja lluvias de sentimiento De gloria en gloria, tristes poesías Calman a este hombre y su lamento Veo pasar los días en un sueño de utopía Veo pasar las horas como los vagones del tren en la vía Y quiero ser mejor a cada día Sonreírle a la monotonía Como cuando era niño a los juguetes les sonreía Quiero cantar, quiero salir a rapear Quiero gritar lo más mediocre que pueda Y el universo entero me pueda escuchar Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Que no puedo liberarme de este gran temor Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Dame fuerza, te lo pido, entrégame valor Entrégame valor Para seguir aquí Que no me quiero oír Yo quiero sonreír Sabiendo que mañana yo podría morir Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Que no puedo liberarme de este gran temor Solo quiero que esta vida sea un poco mejor Que si caigo derrotado no sienta dolor ¿Cómo puedo conseguirlo? Dime por favor Dame fuerza, te lo pido, entrégame valor Por favor Gracias por ver el video